Siento que me quemas, Urus, aplaudimos porque toca en vivo esta tarde en Puro Chile. ¿Qué más? Desde lejos yo sé que me miras bailar, yo te miro y me quiero acercar. Estoy aburrido de hacer siempre lo mismo, ven aquí conmigo y muéstrame que esto es distinto. Te empiezas a acercar, te siento venir, mi cuerpo se acelera, siento que me quemas. Te empiezas a acercar, te siento venir, mi cuerpo se acelera, siento que me quemas. Yo no quiero caer en el juego de ayer, ven aquí, hazme ver que no puedo correr. Te quiero conmigo, te quiero comer, solo esto te pido, acércate de una vez. Te empiezas a acercar, yo siento venir, mi cuerpo se acelera, siento que me quemas. Te empiezas a acercar, te empiezas a acercar, te siento venir, mi cuerpo se acelera, siento que me quemas. Y ahora yo sé que yo no entiendo ser parte de tus sentimientos y me envuelvo y desenvuelvo y vuelvo a darme vueltas. En tus caricias y tus penas siento que me quemas, haciendo alarde de tus bailes y tus desplantes. Pues tú no tienes que nombrarme, produciendo el mito, la gracia del tiro, asertivo, pincel. Seguirás siendo tu amigo, sensualidad es tu dualidad, sabes cuál es mi cualidad. Mi cop, R&B, rap, junto con Urus, haciendo del rock algo duro, tú sabes es cómo hacer del funk algo puro. Es lo que siento. Te empiezas a acercar, te siento venir, mi cuerpo se acelera, siento que me quemas. Te empiezas a acercar, te siento venir, mi cuerpo se acelera, siento que me quemas. Te empiezas a acercar, te siento venir, mi cuerpo se acelera, me quemas. Y siento que me quemas. Gracias.